bueno continuando ahora ya bueno le recuerdo esto bueno muchachos seguimos la próxima edición pues hay otra edición terminamos aquí esta y proseguimos la seguimos con otra de otro episodio me entiendes en el segundo capítulo van los otros días o salió a los otros pero cuando no pues toca esperar no sé que la idea es que lo busquemos y de una vez lo grabamos y no se han de apuntar de una vez lo vamos sacando